Damesis TV, nuestro canal. Recomendamos ver el siguiente programa en compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestro informativo, Damesis TV. A continuación, algunos de nuestros titulares. Avanzan las obras de adecuación y remodelación de espacios en la unidad deportiva Capitán Alberto Fernández. Gracias al convenio entre la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, jóvenes del municipio realizan sus prácticas en el área de Catastro. Se dio inicio al Torneo Intermunicipal de Fútbol Categoría Mayores y Pony Fútbol. La Comunidad del Corregimiento de Palermo celebrará este próximo 21 de junio el altar en honor a San Isidro. Este próximo 27 de junio se dará inicio a las decimoquintas fiestas cívicas en el Corregimiento de San Pablo. Con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia se conformó la Mesa de Seguridad Alimentaria. Se dio inicio a las vacaciones recreativas. La Administración Municipal viene realizando la adecuación y remodelación de los diferentes espacios de la unidad deportiva Capitán Alberto Fernández. Gracias a las gestiones que viene realizando la actual Administración Municipal, se logra la adecuación de los diferentes espacios de esta unidad deportiva. Bueno, vamos en el ritmo normal de la obra, aquí estamos rehabilitando las dos piscinas, tanto esta para adultos, pues la grande del estadio, más la de los niños que ya empezamos, ya hicimos todo el trabajo de organización de filtros y de resolver un problema de agrietado. Toda la parte del kiosco, de la piscina, los camerinos, los baños, pues se está haciendo una labor grande. Debamos en buen tiempo, creemos que el 30 de junio ya nos están entregando obra, entonces en el mes de julio ya estará el disfrute de toda la comunidad. El alcalde Juan Martín Vázquez Incapié nos habla acerca de la inversión realizada en esta obra. Bueno, aquí se envidieron 118 millones de pesos en la rehabilitación de este espacio, 118 millones de pesos que comprende todo el tema de arreglar la piscina a adultos, arreglar la piscina a niños, arreglar el kiosco, organizar camerinos, organizar unidades sanitarias, y todos sus complementos, pues parte eléctrica, el motor de la piscina, organizar filtros, hacer impermeabilizaciones. Estas estructuras se encontraban muy deterioradas y no cumplían con los requerimientos sanitarios, lo cual ocasionaba inconvenientes tanto para los usuarios como para su mantenimiento. Ya en el mes de julio estamos entregando al servicio de la comunidad una unidad deportiva en unas condiciones mucho mejores. Con el acompañamiento de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se llevó a cabo la conformación de la Mesa de Seguridad Alimentaria. Se reunieron funcionarios de la Administración Municipal y organizaciones sociales para conformar la Mesa de Seguridad Alimentaria. Sí, la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un espacio de participación, control social, de concertación, donde se habla sobre la política en general de seguridad alimentaria y nutricional, todo lo que abarca la seguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal. Uno de los funcionarios de la Administración Municipal y que hace parte de la Mesa de Seguridad Alimentaria nos habla acerca de la importancia de esta. Lo que se hace hoy es articularla nuevamente, ponerla a andar. La Secretaría de Desarrollo Rural queda coordinando la mesa y desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social se hace ya como la parte de llevar la parte de secretaría, es decir, toda esa parte documental. Para nosotros es muy importante porque es la articulación de planes, programas y proyectos que tiene toda la municipalidad encajado en una política pública desde la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maná de la Gobernación. Con la información de esta Mesa de Seguridad Alimentaria se busca que la población tamecina cuente con las garantías suficientes para acceder a una alimentación adecuada. Bueno, la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio, sí, responde a unos ejes muy importantes. Uno de ellos es la disponibilidad, es que en el municipio de Támesis se encuentren vías en buen estado por el cual puedan ingresar alimentos, que también se encuentren tierras donde se estén produciendo esos alimentos. Sí, en cuanto al acceso, que las personas en el municipio, que las familias puedan tener el ingreso económico, la capacidad económica o la tierra para acceder a esos alimentos. Esta mesa se reunirá de nuevo en el mes de agosto para dar inicio a la planeación de los diferentes programas. Jóvenes que se capacitaron en el área de gestión catastral en la ciudad de Medellín ahora realizan sus prácticas en la administración municipal. El presidente del Consejo Municipal nos habla acerca de la importancia de estos convenios para la formación profesional de los jóvenes. Bueno, es muy importante para el municipio contar hoy con unos jóvenes que se fueron a capacitar a la ciudad de Medellín a hacer una técnica laboral en gestión catastral y formalización de predios y hoy se encuentran haciendo entonces la práctica en nuestro municipio. La Gobernación de Antioquia es un acompañamiento, una convocatoria para los municipios, de los cuales nosotros del municipio de Támesis, pues inicialmente eran 10 cupos y pudieron pasar a esta técnica 7 personas. Jóvenes del municipio que realizaron esta técnica en gestión catastral en la ciudad de Medellín ahora tienen la oportunidad de realizar sus prácticas en el municipio. En estos momentos tengo 6 jóvenes, 7 fueron los que están haciendo el programa en la Gobernación de Jóvenes con Futuro, pero uno de Palermo decidió quedarse en Medellín haciendo las prácticas porque cambió su sitio de residencia. Tengo 3 niñas, 3 jóvenes, los cuales vamos a pasar por cada predio, ¿cierto? La idea es mirar todas las construcciones que han tenido de modificación desde la última actualización que se hizo 2005, vigencia 2006. Este grupo de jóvenes estará acompañado de un funcionario de la Administración Municipal, los cuales realizarán visitas a los diferentes predios del municipio. El próximo 27 de junio, Día del No al Sedentarismo, el Centro de Acondicionamiento Físico de la ESO Hospital San Juan de Dios realizará diferentes actividades para incentivar la actividad física. Con el objetivo de incentivar la actividad física en la población tamecina, se realizarán diferentes actividades lúdico-deportivas que el entrenador físico del hospital nos dará a conocer. El 27 de junio tenemos el Día al No Sedentarismo. Esta es una programación que vamos a hacer desde las 10 de la mañana con unas charlas con la nutricionista, charlas con la fisioterapeuta, va a haber también una charla con las médicas y los médicos especialistas que hay acá en el hospital. Por la tarde vamos a tener también el espacio del jacuzzi, del turco y vamos a tener en las horas de la tarde la integración con el corregimiento de Palermo, el grupo de actividad física, también van a venir otros municipios invitados del programa Por su Salud Muévase Pues para ese día. En las vacaciones de mitad de año, el Centro de Acondicionamiento Físico de la ESO Hospital San Juan de Dios ofrece diferentes programas para toda la comunidad. El CAP tiene una programación especial para ahorita el mes de vacaciones que es en el transcurso del día, vamos a hacer rumba aeróbica, vamos a hacer spinning, vamos a hacer una clase que se llama stretching o yoga, también vamos a tener unas clases de bachata y también vamos a tener unas clases de circuito. Realizar ejercicio de forma moderada y habitual ayuda a sentirse mejor física y psicológicamente, con importantes beneficios en la prevención de enfermedades como sobrepeso, la obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol, ayudando a mejorar su salud. La invitación es extensiva para todos ustedes, amigos tamecinos, de que se acerquen durante todas estas vacaciones al Centro de la Actividad Física a realizar todo este cronograma de actividades que el Centro ofrece a ustedes. Recuerden que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 de la tarde a 7 y media de la noche, de lunes a viernes, el día miércoles y el día sábado, estamos solamente hasta las 12 del día. Amigo televidente, recuerde, por su salud, muévase pues. La selección de fútbol de mayores y la poni-fútbol del municipio han tenido una gran participación en el torneo intermunicipal. El coordinador de deportes del municipio nos da un balance sobre la participación del municipio de Támesis en este torneo intermunicipal. Comunicarle a la comunidad que nos encontramos participando en el torneo intermunicipal de fútbol. Hace 15 días comenzó este torneo donde llevamos tres fechas, dos de visitante y una de local. De visitante hemos ganado uno y empatado uno. Y de local empatamos con Pintada. Este domingo 22 jugamos contra el municipio de Caramanta a la 1 de la tarde poni-fútbol y a las 3 de la tarde selección mayores. Este torneo está conformado por los municipios pertenecientes al Valle del Cartama como Caramanta, Santa Bárbara, Valparaíso, La Pintada y Támesis. Ya jugamos con Santa Bárbara en Santa Bárbara y quedamos 1-1. Jugamos con Valparaíso, ganamos 2-0 en Valparaíso. Y aquí en el municipio de Támesis jugamos con Pintada y quedamos 1-1. La entrada para estos partidos tendrá un costo mínimo. Bueno, la entrada tiene un costo de mil pesos para adultos, los niños 500 pesos. Por favor, colabórenos, que todo esto nos sirve para subragar gastos de arbitrajes, hidrataciones y cuando tenemos salidas con la selección a otros municipios. Está cordialmente invitada toda la comunidad tamecina este próximo domingo 22 de junio al encuentro entre Támesis y Caramanta, categoría mayores y la poni-fútbol a partir de la 1 de la tarde. ¡Gracias!